Es un vestido de cura, de cura y la beata, la beata a la que va a Adelina. Imagínense ese barrio que tiene esa parroquia y ese cura que está allí y esa beata que no tiene nada que hacer, que le ha caído una buena paquita de marido y está durrida, no tiene que ser y aparte le gusta un poquito el cura, ¿ha querido? Y está por día dándole por culo por día, mientras no quiera el marido que está el cura. Vamos a darle los cumplecitos, ¿vale? Imagínense que yo soy el cura este. Ahí va. Y ella es Adelina. Adelina es la beata, Adelina, ¿eh? Ahora todos los cumplecitos. La peluquería va a estar toda cerrada, ¿eh? Lo digo, papá, cuando la beata ahí. El estribillo es muy fácil, ¿eh? El estribillo va diciendo lo que ha dicho el papá antes de irse, porque el papá es de mi tío, ¿eh? Bueno, nos vestimos nosotros, nos vestimos nosotros este año de cura y de papá y de imita el papá. ¿Eh? Ahora que vienen los vestimos de Raúl. La verdad es, pues, que no lo voy a ir. Es Adelina, el cura. Soy Adelina, la puta de la chinga. Bueno, ahora lo digo yo. El estribillo, muy fácil. El papa antes de irse podía escribir un libro verídico que decía que en el portal de la ley no había ni mulas ni güey. Es verdad. Y que los reyes magos eran Andalucía. De prado de reyes. Es verdad, es verdad. Es que, no, en serio, lo que estoy hablando ahora mismo es lo más serio que hizo en Tona Luz. Entonces nosotros estamos sacando el estribillo. Entonces nosotros, nosotros, que nos cantemos y decimos. En el portal de Belén y todo el mundo, ¡Simulan güey! Después digo, los reyes magos y todo el mundo, ¡Fontan Andalucía! Fuerte. Y después al final digo yo, ¿Y quién da las hostias? Y decir todo el mundo, ¡La policía, la policía! ¡La policía, la policía! Entonces se moveis pa' un lado y se moveis pa' otro lado. ¿Vale? A ver. En el portal de Belén, ¡Simulan güey! Vale, vale, para hacer la primera vez está bien. Es una mierda. En el portal de Belén, ¡Simulan güey! Ahora, Dios. Los reyes magos, ¡Son Andalucía! ¿Y quién da las hostias? ¡La policía, la policía! ¡La policía, la policía! Hay mucha, hay mucha que ha sido que sabe el cuerno, pero déjala, ese me ha suelto. Pero vamos, más o menos se sabe. Ahora vamos a cantarlo entero con música para que ustedes se sentan ahí para, con la policía pa' un lado, ¡Ey, por otro lado! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Los fracos más cambiados, la iglesia de estos días, en el portal de Belén, ¡Simulan güey! Los reyes magos, ¡Son Andalucía! ¿Y quién da las hostias? ¡La policía, la policía! ¡La policía, la policía! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Adiós! ¡Adiós, María María! Santo Evangelio de los Cuclés, según Paco Alba, comentan que Riguán Carlos se encuentra enfermo, Porque es de los dictones, que es de Pato Sur, bueno Comenta que el rey Juan Carlos se encuentra enfermo Vaya por Dios, vaya por Dios Que de esa luz no anda muy bueno Que tiene árbol de aceite en el cerebro Vaya por Dios, vaya por Dios Yo creo que es mentirato Hace mentir a Juan Carlos cuando le preguntan por su lleno Sigamos rezando, déjase de risa Que lo que yo diga, eso va a misa Yo te digo a ti que no tiene aceite Que la memoria la tiene buena Que el rey lo recuerda todo con pelos y señales Le preguntas algo y Juan Carlos cae Y Juan Carlos cae, Juan Carlos cae, Juan Carlos cae No vea como ha caminado la iglesia en estos días En el portal de Belén En el lugar ni fue Los reyes del Mago Son la policía Y quien para los oyamos La policía, la policía La policía, la policía Continuemos con la canción Amén, amén Vamos a cantar otro cumple El tío que se tiró desde el espacio Seguramente llevaba todo el carajo la canción El tío que se tiró desde el espacio Batiendo todos los recos Adicción que le pasó a un caso muy extraño Vaya por Dios, ay vaya por Dios Cuando saltó, dice que Dios Que está suyo en extraterrestre Y se cagó con las patas abajo Sigamos rezando, déjase de risa Que lo que yo diga, eso va a misa Cuando superó la época porfera Rompió la barrera del sonido Lo vio de frente y se quedó alucinado Que no era un marciano Fíjate que chasco Era un rumano que le limpió El cristal del casco No vea como ha cambiado La iglesia en estos días En el portal de Belén Si muda ni mueve Los reyes pagó Son la Andalucía ¿Y quién da la moción? La policía, la policía La policía, la policía ¡Continuemos con la nación! Amén, amén Vamos a cantar otro cumple Ustedes se han ido a cuenta, sinceramente Desde que Adelina ha estado aquí Que tiene muy mala cara Le pasa algo a Adelina, eh Adelina no está bien Yo conozco a Adelina desde hace muchos años Y a Adelina le pasa algo Adelina tiene algo Está como poseída Yo creo que Adelina es un demonio Algo le pasa a Adelina, eh Porque no es muy malo Yo la conozco y Adelina es tan rara Estaba diciendo cosas Alguno malamente Cuando Adelina ha sido un modosita Adelina siempre ha estado Han tratado de ejemplar en estos lados Y Adelina ha estado muy rara Está como muy huorfa Está como poseída Fuera de chuchita Déjame, déjame, déjame Déjame, déjame, déjame Fijarse en Adelina que está muy rara Déjame, déjame Déjame, déjame Déjame, déjame 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 con tu puta madre Déjame, déjame Déjame Fijarse en la velita que está muy rara, vaya por Dios, vaya por Dios, que tiene muy mala cara, no es como poseída, es demoniada, vaya por Dios, vaya por Dios, le vamos a tener que hacer, que el tirón va a purificar la un exorcismo, aquí ellos vayan, abandona este cuerpo demonio, abandona este cuerpo demonio, abandona tu madre del coño, que el amor de santo le hace de risa, que lo que ellos digan, eso avisa, mientras practicaba el exorcismo también hicimos el espiritismo, y la velita empezó a gritar pegando venido, que no me lo saquen, por favor lo pido, no, que tengo al demonio, tengo al demonio del bienvenido, mala, mala y mala no va como a campeón, regresé a nuestro día, en el portal de Belén, sin pula ni fue, los reyes, magos, son Tantalucía y Quinta, la policía, la policía, la policía, la policía, la policía.